Aún no recuerdo cuando el culto a la niña blanca llegó a mi ciudad, solo sé que durante mi niñez y quizá ustedes escucharon o vieron las noticias que se relacionaba con el mundo criminal, tanto así que en los años más duros de la guerra contra el narco en México, los marinos tiraban las estatuas que adeptos colocaban en carreteras o capillas clandestinas. La historia del culto a la muerte es más extensa de lo que uno cree, va más atrás. Algunos antropólogos como Katy Perdigón rastrean el culto hasta el siglo XVII en la veneración de un esqueleto conocido como San Pascualito Rey. Sin embargo, al llegar los españoles a tierras mexicanas trajeron consigo la imagen de la muerte representada por un esqueleto que se remonta al periodo entre los siglos XIII y XVI. En estos siglos, en la mayor parte de Europa, hubo guerras y hambruna por falta de cosechas, lo que provocó que aparecieran las epidemias, siendo la más terrible la peste bubónica. La imagen de la muerte y su triunfo universal se volvió constante en la literatura y el arte al ser representada en la celebración de su victoria y en la danza macabra. En ese tiempo fueron los artistas plásticos quienes le agregaron la vestidura helénica, el mundo en sus manos, la guadaña en preludio de que se va a llevar a alguien al más allá y la balanza. Muerte siempre ha habido y siempre habrá, siempre estuvo presente en las culturas. Solo se buscaba una representación ideal, que infundiera el miedo que muchos tienen al verla o escuchar su nombre. Ya confirmamos que el culto a la muerte tiene raíces mucho antes de la colonización, pero la aparición de la niña blanca en la época contemporánea aparece retratada, por ejemplo, en el libro Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, escrito en 1961. Cuando mi hermana Antonia me contó en un principio lo de Crispín, me dijo que cuando los maridos andan de enamorados se le reza la santa muerte. Es una novena que se reza a las 12 de la noche, con una vela de cebo y el retrato de él, y me dijo que antes de la novena noche viene la persona que uno ha llamado. Se tiene en consideración que el culto se llegó a destapar en la década de los 60, cuando en Catemaco, Veracruz, México, un lugareño vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotundamente tachándola como rito satánico. Este aumento de oscura espiritualidad no ha sido una sorpresa. México sigue teniendo una población significativa de personas que viven en la pobreza y se sienten privadas de sus derechos por un sistema de gobierno que se percibe como basado en relaciones cliente-patrón y en la influencia de familias gobernantes adineradas. Esta clase baja genera una cantidad desproporcionada de fieles no sancionados, aunque solo un pequeño porcentaje de ellos acaban como asesinos de bandas y cárteles. Sin embargo, muchos de estos hombres y mujeres que maltratan, torturan y matan a otros necesitan una forma de racionalizar sus actividades. Si no encuentran consuelo en el catolicismo convencional, buscarán consuelo en otra parte, como Jesús Malverde o a la Santa Muerte. Para la mayoría de los soldados rasos de los cárteles y sus socios pandilleros, las muertes brutales resultan casi seguras. Esta forma de mortalidad inminente a la que se enfrentan los fieles hace que el culto a la Santa Muerte sea espiritualmente oscuro. La muerte de los enemigos de alguien, la protección frente a cualquier daño, o al menos la esperanza de una muerte rápida y gloriosa, el cultivo de una reputación peligrosa y la posibilidad de disfrutar de los beneficios de una riqueza fabulosa, incluida la compañía de bellas mujeres, pasan a ser primordiales. Con tanto en juego, los sacrificios y ofrendas a la Santa Muerte se han vuelto primitivos y bárbaros. En lugar de platos de comida, cerveza y tabaco, en algunos casos, las cabezas de las víctimas y presumiblemente sus almas han servido como ofrendas para invocar poderosas peticiones de intervención divina. Ejemplo de ello es el caso de Silvia Meraz, una mujer de Sonora que en 2012 convenció a su familia de llevar a cabo asesinatos como ofrenda para la niña blanca. Su propia familia la acusó de sacrificar a su amiga Cleotilde en 2009, luego a su hijastro Martín Ríos, de 10 años, y finalmente a su nieto Jesús Octavio, también de 10 años, durante rituales de sangre y oración celebrados en el interior de la casa y ante la imagen de la Santa Muerte. La desaparición del pequeño Octavio fue lo que encendió todas las alarmas. Su muerte nada tenía que ver con la violencia en la región, ni con ajustes de cuentas, ni con guerra entre cárteles. Otro caso fue el de Romo Guillén, acusado de secuestro en diciembre de 2010. Algunos miembros de su grupo se hicieron pasar por miembros del Cártel de los Zetas. En 2009 hizo un llamamiento a la Guerra Santa contra la Iglesia Católica. Ese mismo año, el ejército mexicano destruyó numerosos santuarios de la Santa Muerte. Hasta la fecha, miembros de la Iglesia Católica y del ejército consideran peligroso el crecimiento de este culto. Los rituales de la Santa Muerte varían, y los fieles no se ponen de acuerdo sobre el simbolismo y los procedimientos adecuados por obtener los resultados espirituales y físicos deseados. Sin embargo, sus fieles suelen considerar a la Santa Muerte una deidad celosa y vengativa que exige que sus seguidores lleven a cabo los rituales y sacrificios correctamente para evitar su ira divina. La magia de las velas, las hierbas, los aceites, los amuletos, la energía espiritual y diversos objetos místicos desempeñan un papel importante. A menudo los colores y las mezclas de los objetos empleados determinan la intención ceremonial y la disposición del altar. Los componentes de los rituales también tienen su importancia. Las velas ayudan a centrar la concentración de sus fieles y actúan como conducto para que la Santa Muerte reciba las plegarias. Se cree que el humo soplado, la bebida alcohólica escupida y los narcóticos untados en las estatuas ayudan a activarlas. Las bases de las velas y las estatuas también pueden tener objetos o artefactos incrustados y pueden estar ungidas con aceites y hierbas para aumentar su poder. Las formas más extremas de culto incluyen cuencos de sangre animal y humana, en los altares y untados en los íconos religiosos y en el devoto como parte de un pacto de sangre. Muchos de los componentes rituales mencionados han sido hallados en escenas del crimen vinculadas al narcotráfico, las suficientes como para generar alarma. En 2004 las autoridades detuvieron en el barrio de Tepito, Ciudad de México, a un ladrón de coches que murió en prisión. Este delincuente mataba vírgenes y bebés, una vez al año y los ofrecía como sacrificio a la Santa Muerte para obtener su favor y protección mágica. Durante 2008 en Nuevo Laredo, las fuerzas de seguridad del cártel del Golfo capturaron a miembros del cártel de Sinaloa. Los llevaron a santuarios públicos de la Santa Muerte y los ejecutaron. El análisis de un agente de la ley estadounidense sugiere que los autores los mataron como ofrendas a la Santa Muerte. En Ciudad Juárez, en 2008, las autoridades encontraron cadáveres decapitados y apilados en las escenas del crimen de cinco incidentes distintos. Se dedujeron vínculos con adoradores de la Santa Muerte. En diciembre de 2009 y enero de 2010, en Ciudad Juárez, los autores asesinaron a personas en aparentes rituales de Santa Muerte. En uno de los incidentes, las autoridades encontraron en la escena del crimen los restos de un aparente altar y las palabras Santa Muerte, cuídanos flaquita. En el segundo crimen, los pandilleros quemaron a una víctima detrás de una casa en la que había un altar y una pequeña estatua de la Santa Muerte. Los vecinos entrevistados dijeron que los asesinos parte de la Sur 13 pidieron algo grande. Como resultado, los perpetradores realizaron múltiples sacrificios humanos. Durante 2005 y 2006, en el sur de Texas, Gabriel Cardona Ramírez, líder de un equipo de asesinos del cártel de los Zetas, cometió múltiples homicidios. En relación con un incidente en una conversación telefónica con el convicto Rosalio Bart Reta, interceptada por agentes de la DEA, Cardona se jactó de cómo había cuchillado a dos adolescentes con una botella rota. Recogió su sangre en una taza e hizo un brindis por la Santísima Muerte. Después se deshizo de sus cuerpos en un barril lleno de combustible líquido. En la madrugada del 10 de octubre de 2010, en Arizona, un grupo de asesinos del cártel de Sinaloa apuñaló y decapitó a Martín Alejandro Cota Jando Monroy, de 38 años, por haber robado marihuana y metafetaminas a la organización. Inicialmente había sido capturado por un grupo llamado Los Relámpagos, enviado por el cártel, pero se libró de ser asesinado ofreciendo una casa de la que dijo falsamente ser propietario como garantía por los narcóticos robados. Entonces el cártel envió a tres de sus hombres para localizar y vigilar a Monroy hasta que recibiera la orden de matarlo. Los sicarios se hicieron amigos de Monroy y se instalaron con él antes de asesinarlo. Monroy, un vecino, y los tres asesinos pasaron la noche bebiendo en un bar local y hablando de la Santa Muerte. Antes Monroy se jactó de que tenía protección contra la muerte, que había muerto cinco veces y había vuelto, y que podía matar a alguien con solo mirarlo. Un informe escrito, una cinta de video y fotografías documentaron el asesinato de Monroy, en el que el cadáver y la cabeza cortada yacían en el salón de su casa. El informe policial del incidente señalaba la presencia de imágenes de la Santa Muerte en la escena del crimen. La oscura espiritualidad del crimen organizado está en todas las ramas, desde el culto de la santa hasta el cristianismo y catolicismo. Por ejemplo, los caballeros templarios que tenían su jerarquía como si fuese la de una cofradía. Este vínculo de religión, esoterismo y crimen ha existido desde el siglo XV, con la garduña española, o en el siglo XIX, con la siciliana Cosa Nostra, la camorra napolitana o la endrangueta calabresa. Este fue un video más en su canal Gaps Lifestyle, por favor dime tú, ¿qué opinas de esto?